El gobierno del municipio, en coordinación de la instrucción del Programa de Valores de Acción Cívica, se realizó el cierre de cursos de verano DARE, donde participaron una gran cantidad de niños quienes aprendieron primeros auxilios a realizar trabajos con reciclados, ejercitarse y más. El alcalde Javier Treviño agradeció al equipo de trabajo que hicieron posible estos campamentos con la finalidad de que los niños del municipio aprendieran cosas nuevas. A Mario René, Secretario de Seguridad, a Pepe Planta, de Protección Civil y a todos los equipos de cada uno. Me dio mucho gusto verlos muchachos. Es muy importante que conozcan el número de emergencia porque esto da lugar a que los niños ya se van formando una cultura para participar en este tipo de eventos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!